hola hola bienvenidos bendiciones a cada uno de ustedes los que están en este momento mirando este bello bello vídeo les dije la vez pasada que les iba a decir el por qué le cambié el nombre al canal yo qué significa hecho significa el gran yo soy significa el todo poderoso su palabra nos menciona muchas veces que decía quién tú eres y él le decía tú lo has dicho yo soy cuando cristo vino dijo que él era el yo es el dios el dios todopoderoso que man que creó los cielos y la tierra y mandó a su hijo y su espíritu santo nos acompaña para mí el yo es un gran significado y dije este canal no se trata de ceci ceci es un nombre que me pusieron cuando yo era una niña cuando yo nací mi madre decidió ponerme cecilia entonces cuando yo creé el canal yo le puse ceci blog que eran bloques de conversaciones de verdad conversaciones puede ser bloque la palabra blog significa que son como conversaciones o cosas del diario vivir de las personas pero después yo me vine y me vine analizando y pensando y un día si de repente dios me dijo que era este canal este este canal de youtube este medio estas plataformas que yo estoy usando el propósito mío en el fondo siempre fue hablar de la grandeza de dios hablar de su amor hablar de todo lo bueno que es él y será siempre en esta vida y en mi vida personal entonces él me trajo la palabra yo el gran yo soy el todo entonces yo por eso le cambié a cambio a yo sí dejé la palabra si de parte de mi nombrecito pero el primero es el yo el yo yo para mí es el todo así lo es él es para mí es mi todo entonces yo dije no mejor le voy a cambiar este nombre y le voy a poner Josie blog, Josie blog porque verdad ponerle al darle la prioridad a él porque él en esta vida en todo mi historia a los añitos que tengo ya no voy a andar diciendo mi edad para que sea un misterio pero no, a los años que tengo es mi mi piedra angular es mi roca mi fuente de vida mi fuente de amor mi fuente de alegría que cada día yo me levanto y lo primero que hago es decirle gracias, gracias Diosito lindo por un nuevo amanecer un nuevo día una nueva oportunidad que tengo para vivir en este mundo y me encomiendo y le pido que vaya yo dando amor a todas las personas que yo pueda compartir el día de hoy verdad y por eso cuando lo hago a través de los videos lo hago igual quiero transmitirles el amor que él ha puesto en mí que él ha transformado mi vida él me libró de las verdad momentos muy oscuros cuando yo era muy joven muy pequeña de andar allá en mi país de pueblo en pueblo prácticamente sin tener un hogar sin tener una familia andar rodando de casas en casas vivir siete años en un lado vivir otros pero él ha sido mi roca y por eso yo le doy la honra y la gloria a él siempre porque me ha sostenido ha sido mi fuerte mi refugio mi gran yo soy por eso es el motivo de el yo el yo significa todo el yo es mi padre y por eso quería yo explicarles a ustedes el por qué yo le puse yo yo así se llama este canal que me hace feliz me da mucha alegría me da verdad entusiasmo de de compartir con ustedes con los suscriptores con las personas que pueden mirar estos videos y que sepas que nada es error todo tiene un propósito tú viniste aquí a la tierra con un propósito muy grande tú viniste a llenar corazones de amor tú viniste a sanar tú viniste a perdonar a enseñarles a otros el valor del perdón aprendamos tanto y dejemos de los rencores dejemos verdad ya en lo que un día alguien te hizo sanen pidan perdón olviden el pasado vivamos el presente y aprendamos cada día a ser mejores personas yo sé que es difícil en el mundo que nos movemos en el mundo donde nos tocó vivir estos son los tiempos que nos ha tocado vivir seamos valientes familia linda yo se los digo de todo corazón seamos valiente y aprendamos a vivir en un mundo de indiferencia que se vive en los tiempos de hoy siento que el amor siento que la la empatía la comprensión se pierde pero oremos pidámosle a Dios que tenga misericordia de las naciones que tenga misericordia de los corazones heridos porque lo que dan es triste pero con su amor si el llega allá adentro y sana esos corazones todo cambia y por eso estamos nosotros para interceder para pedir por aquellos para que sean libres para que sean sanados y seamos nosotros un canal de bendición cuídense los amo en el amor de Cristo no dejen de hacer el pie y permanezcan en el yo en ese Dios todopoderoso que lo puede lo pudo y lo va a hacer siempre el que te hizo el milagro ayer el que hizo el milagro ahora y el que lo hará mañana derramo muchas muchas bendiciones para tu alma para tu camino aquí estamos siempre pendientes de mandarte una palabra de aliento una palabra de amor y que le eches ganas que le vuelvas a echar gasolina no que le vuelvas a echar aire a tus llantas para que puedas seguir porque grandes bendiciones te esperan el día de mañana Dios está preparando tu victoria Dios está preparando tu bendición esfuerzo y se valiente mujer de Dios hombre de Dios buen provecho feliz noche feliz tarde a la hora que vayas a ver este hermoso video te mando todo mi amor toda la buena energía que el señor derrame millones y millones de bendiciones sobre tu casa sobre tu hogar en el nombre del señor así lo deseo y así lo declaro que llegará miles y miles y miles y miles de angelitos a bendecirte te amo adiós bye bye lo voy dejando porque ya me voy a trabajar bye bye